5.20 hora del centro, estamos de regreso invitándolos a que entren a nuestra sala de chat www.encasacoleti.com.mx y llámenos por favor, nada nos gusta más que saber que están ahí con nosotros 31-22-1190-3647-1883, por supuesto tenemos una Lada Nacional sin costo para ustedes, 01800-727-5420 y la línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Señora Carmen Ramos, muchísimas, muchísimas gracias, no sabe cómo, hemos disfrutado sus mazapanes con chocolate, mil, mil gracias por esta atención, mis hijos, mi esposo, toda la familia le mandan dar las gracias, muchísimas gracias, don Agilice que también, que muchísimas gracias, así es que muchas gracias de parte de todos, de verdad un beso para usted y María de Jesús también eres un amor, siempre con tus detalles, te mando un beso, las bolsitas están hermosas y hoy le quiero dar la bienvenida a otra colaboradora de toda la vida desde que iniciamos, ustedes ya la conocen, es una voz tan familiar, tan cálida, tan cariñosa para todo el público de Radio Mujer, pero hoy la queremos tener con nosotros, queremos una experta en finanzas, una experta en compras para que nos oriente y nos ayude no solamente a armar un presupuesto, no solamente a saber qué hacer con la tarjeta de crédito o la chequera, no solamente a manejar las circunstancias de los bancos y demás, sino que aparte ella como mamá, como esposa, como madre, como ama de casa, también se enfrenta al igual que ustedes a las uvas y bajas a las carestías, a que no te alcanza la quincena o a que ay Dios mío que voy a hacer de comer o si es bueno aprovechar todas las ofertas entre comillas que nos anuncian aunque se te echen a perder en el refrigerador. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Claudia Rivera Talamantes. Claus, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la presentación, pues encantada, disfrutando estos momentos contigo y pues sí, con información que como bien mencionas, pues con el paso del tiempo hemos ido acumulando y aquí disponible para todos ustedes. Fíjate que se han hecho estudios en Gran Bretaña muy interesantes, me imagino que en Estados Unidos, en Francia, igual, igual, Alemania tal vez, de cómo es la psique de una persona o de las personas cuando entran al supermercado y cómo tiene que ver el gasto dependiendo la puerta por donde entran. Si entras por la puerta grande, por llamarlo de alguna manera, y te vas siguiendo una línea serpenteando lo que es el supermercado, vas a gastar mucho más porque vas a pasar por todo el súper, vas a recorrerlo todo, aún los pasillos que no tienes a lo mejor pensado en tu lista a comprar, pero vas a pasar por zapatería, por ropa, por pañales, por blancos, por todo, hasta al final rematar con lo que son frutas y verduras y carnes frías o lácteos, que es donde sí querías a lo mejor aterrizar y comprar. Y también si entras por lo que es la puerta chica, que es donde está las frutas y verduras, la panadería, bueno, me estoy ubicando al que yo voy, ¿verdad? Porque igual de repente, de repente hay cada supermercado tiene un acomodo, pero son muy similares y entonces igual recorres solamente un una cuarta parte del supermercado. Obviamente ahí gastas mucho menos porque no te enfrentas a una situación de que se me antojó esto, voy a comprar esto, ni siquiera pasas por el por el por ejemplo el pasillo de las botanas, por decírtelo de alguna manera, no tienes a qué pasar, no pasas y de otra manera pasas y más de algo se te va antojar. ¿Cómo reaccionan en nuestro bolsillo? ¿Cómo reacciona el bolsillo cuando tenemos fugas constantes de dinero a la hora de que tú armas una despensa, armas un menú como nos hablaste la vez pasada y resulta que al final de la quincean o al final del mes, pues no tienes dinero para esas compritas de todos los días de la leche, las tortillas, el huevo, a lo mejor darle al de la basura la propinita o hacer un pago extra de la tarjetita que le tienes que comprar al niño a la papelería porque ya no te alcanzó por todas las fugas que tuviste de capital en esta ida solita al supermercado. Definitivamente sí, a esto le llamamos nosotros gasto hormiga. El gasto hormiga es el que tú vas haciendo constantemente a la tienda de conveniencia o a la tienda de abarrotes que está en la esquina de tu casa. Estas tiendas normalmente son sumamente caras y más de las cadenas comerciales que ya tienen específicamente, inclusive en contraesquina una de otra donde te venden un delicioso café y te venden galletitas y todo. Pero qué pasa cuando vas y compras el kilo de tortillas, la leche, todo lo que tú ahí ves en la pasada, pues se te antoja y vas echándole al carrito y terminas comprándolo y gastando de más. En promedio yo creo que una persona que va a este tipo de tienditas de conveniencia mínimo se anda gastando entre 30 a 50 pesos y a veces nada más yendo a comprar algo que te hizo falta, que no tenías en la casa para terminar el menú del platillo que ibas a hacer para la comida. Entonces aquí vamos por el principio, es muy importante realizar o preparar lo que es el menú de los alimentos que vas a consumir durante la semana. Una recomendación ahora sí que muy importante sería que nosotros viéramos o supiéramos o conociéramos el calendario de frutas y verduras. Nosotros podemos tener este tipo de información pues accesando a páginas de internet donde nos dan estos datos y así nosotros poder elaborar nuestros menús. ¿A qué voy con esto? Ya lo hemos platicado, pues no voy a elaborar chiles rellenos cuando están sumamente caros el chile poblano y a lo mejor no voy a elaborar platillos con mandarina cuando no es temporada de mandarina o el mango cuando no es temporada de mango. Y así nos podríamos ir con frutas y verduras que luego cuando se nos antojan pues resulta que no hay, sí las podemos encontrar en las en las tiendas de autoservicio porque ya existe la posibilidad que nos los traigan de otros países donde a lo mejor para nosotros ahorita es el invierno pero para ellos es el verano. Sí. Entonces sí existe la fruta porque es de temporada pero el traerla a México pues la pagamos muy caro. Entonces punto número uno, hacer una lista o ver primero en nuestra alacena qué es lo que tenemos de alimentos enlatados o de la despensa, pastas, arroz, frijol, todo lo que es nuestra alimentación normalmente que tenemos para poder ir elaborando el menú. Si tenemos productos que en un momento dado se pudieran caducar o ya está en próxima su fecha caducidad, eso sería un motivo más para que los utilizáramos, no los dejemos vencer. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros este terminemos tirando a la basura pues nuestro dinero. Sí. Y entonces si nosotros estamos buscando economizar pues hay que sacar esas latitas de atún, hay que sacar esas verduras, todo lo que tengamos ahí enlatado que si no estamos checando la fecha caducidad se nos puede llegar la fecha y perderlo. Con eso ya nosotros elaborar el menú y ver como les decía las frutas y verduras de temporada para empatar con los alimentos que queremos preparar que es lo que más nos conviene. Con esta lista ya nosotros nos tendríamos que ir al súper y un consejo que en todos lados lo dan y no está de más repetirlo es que ya vayamos después de haber comido. Sí. Porque si no todo se te antoja. ¿Por qué? Porque a poco no llegan con la charolita del queso, de la salchicha, o sea hasta del refresquito, o sea todo te ofrecen a probar y todo se te antoja y entonces a veces hasta por pena lo estás echando al carrito y entonces te sales de la lista que tú ya tenías planeado. ¿Y qué pasa? Pues eleva el costo de tu presupuesto. Ahora fíjate una cosa que no sé si ustedes han ganado ciertos minutos en observar. Si ustedes se fijan cuando llegan al supermercado el golpe de vista del de vamos a decir el anaquel es largo tendrá no sé cinco metros de largo por decirte algo pero tiene como dos veinte o dos diez de alto para que para una persona de estatura normal pueda si quiere tomar algo a lo mejor elevando su brazo de puntitas pero lo importante es que a una a una altura del piso más o menos estándar están los productos que más quieren vender. Este proveedor le paga al supermercado una cantidad de extra para que se los ponga a golpe de jarro. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor es lo primero que seguramente psicológicamente va a tomar. Las galletas más caras o las galletas que tienen más dulce o las que el proveedor x quiere vender más. Si ustedes se han fijado las galletas más económicas son siempre las que están escondidas en el último rincón del supermercado en la fila de la orilla y son las que te cuestan tres o cuatro pesos que a lo mejor si no las ves ni siquiera te harían falta y que si las ves seguramente te las llevarías como una opción más saludable no quiero decir que sean las más finas pero chance las más saludables o por qué no decirlo las más económicas y que están a la altura y al alcance de cualquier bolsillo. ¡Vamos a un corte! ¡Medítalo! Esto que te estoy diciendo medita cómo haces tus compras y luego vamos a ir con 12 interesantes puntos que nos va a comentar nuestra querida Claudia. ¡No se vaya! 5.35 estamos de regreso y bueno comentando muchas gracias por sus preguntas Marta Vega, Antonia, muchísimas gracias Tere, también a Brenda, Edith, a Susy, muchísimas gracias a todas ustedes y a todas las personas que aunque no se comuniquen sabemos que están ahí con nosotros y vamos estamos platicando con nuestra querida Claudia Elena Rivera Talamantes, ella viene a visitarnos, es experta en todo lo que tiene que ver finanzas, en todo lo que nos recomienda tiene un ojo avisor que lo que te dice de veras hazlo porque ella sabe. Klaus, en estas compras que estamos haciendo cuando llevamos y ya lo sabemos desde siempre nuestra lista que es muy importante, nuestro menú hecho en la medida de nuestras posibilidades, etcétera, eso nos permite obviamente no salirnos tanto de nuestro presupuesto, pero siempre me acuerdo que nos recomendabas, igual ir a una hora prudente, no ir con hambre, no llevar niños, no llevar más dinero de lo que estás pensando en gastar, también de preferencia no comprar con tarjeta de crédito si es que te es posible para no estar saturando tus tarjetas y demás, o sea tantos consejos que nos has dado a lo largo de estos ocho años, pero traes doce puntos o doce pasos que son importantes recordar y conocer para las personas que nunca los han escuchado, ¿por qué no no los compartes? Fíjate que sí, yo creo que resumen y podemos hablar de varias cosas a la vez, por ejemplo, cuando se te estás haciendo tu platillo y se te acaba algún producto, inmediatamente anotarlo en tu lista del mandado. Andale, eso es excelente. ¿Por qué? Porque dices, ay se me acabó la pimienta, ah bueno, luego veo y ya resulta que vas al súper, haces tu mandado y lo que menos compraste es la pimienta y entonces terminas yendo a estas tiendas de conveniencia donde te sale sumamente caro y entonces, ¿dónde quedó el ahorro? Entonces hay que estar al pendiente, ir haciéndolo, anotándolo en la lista para que no se nos olvide. Al momento de que vamos al súper, como bien platicaba Leti, es muy importante que de todos modos pidamos el folletito de ofertas, ¿por qué? Porque con este nos podemos dar cuenta también de las cosas que en este momento están rebajadas y en algunos casos pudiéramos hacer algunos cambios que nos pudieran favorecer. De marca. Sí, porque muchas veces, o sea, resulta que la carne molida está con descuento y el descuento es bueno y a lo mejor no tenías tu planeado elaborar nada con eso, bueno, pues a lo mejor vale la pena que lo metas a tu lista para que aproveches esa promoción, ¿sí? Yo les mencionaba, cuando vayan al supermercado no vayan con hambre. Eso es muy común, lo que les decía de que nos ofrezcan productos de oferta, supuestamente, pero es más que nada porque los están introduciendo al mercado y como tú vas con hambre, todo se te antoja. Sí. Así, al igual que no lleves a los niños, ¿por qué? Pues a veces hasta por seguridad, ¿no? El andar cuidando a tus hijos te distraen, ellos quieren que les compres otras cosas, sobre todo botanas, chucherías o golosinas, que luego eso también desequilibra en el presupuesto familiar y no tendría caso de que, pues en un momento estuvieras con ese tipo de estrés porque los niños se están presionando a que les compres cosas que tú no tenías planeadas. Otra cosa que es muy importante y lo platicábamos en el corte era el comprar marcas genéricas. Muchas veces nos da desconfianza, pero no, estas marcas son competitivas, son marcas que inclusive tienen acuerdos con las mismas tiendas de estas de autoservicio que lo único que hacen es quitar su marca comercial y poner la marca del establecimiento y la puedes conseguir a un muchísimo mejor precio. Y poníamos el ejemplo textual del café y eso lo haces tú, lo hago yo y la verdad muchas personas hasta me lo dicen, Claudia, desde que nos lo dijiste hace muchos años lo estamos haciendo. Ese café que te venden de marca libre, la verdad no le pide nada a las marcas caras inclusive de importación. Entonces, pues si tú ahí también te puedes ahorrar, puedes tener un producto de calidad y aparte que te guste, pues qué mejor. Otro producto pudiera ser a lo mejor el detergente para lavar, hay un detergente que inclusive te sirve para lavar trastes, para blanquear la ropa. El del cuento de los siete enanos. ¿Te acuerdas que desde hace mucho? No, me acuerdo cómo nos llamaron. ¿Cuál cuento? El de los siete enanos, por favor. ¿Cómo se llamaba? La princesa. Bueno, ese. El de la manzana. El de la manzana de la bruja. Pero ese producto, fíjense que en estudios de calidad que hemos visto, ahí viene y resulta que sí lo pruebas y te digo, las personas me dicen, Claudia, cuando tú nos dijiste lo empezamos a utilizar y la verdad nos dimos cuenta que era un buen producto. Entonces, no debemos de casarnos con las marcas. Fíjate que ahorita, simple y sencillamente, el costal de creo que de tres kilos de cierta marca, noventa y nueve pesos. Digo, en el súper al que yo voy. Y el que yo siempre compraba, como tú dices, tercas en comprar esa marca, que ni te lava tan bien, porque tienes que tallar de todos modos, ciento treinta y pico de pesos. Hasta que dije, Chihuahua, estoy regalándole treinta y tantos pesos y treinta y tantos pesos me sirve para comprar medio kilo de carne. ¿Sabes qué? No, cuando esté de oferta voy a comprar el que esté de oferta, porque me gusta. Y cuando no, compro este, porque de todos modos yo uso el bicarbonato, uso el limón. Entonces, a mí me queda mi ropa bien, porque separo mi ropa de acuerdo a los grados de suciedad y demás. Entonces, es cosa, sí, de un esfuerzo, de estar siempre al pendiente, de checar, pero es nuestra chamba. Claro que sí. Es lo que nos toca hacer y hay que hacerlo bien, además. Y yo creo que a ningún ama de casa nos sobra el dinero, como tú lo dices, entonces si podemos aprovecharlo de una manera que nos deje para hacer otro tipo de compras, porque a final de cuentas lo invertimos en la casa, pues qué mejor que se utilice. Es como el papel del baño, a veces compran un papel del baño, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, hija, compre papel del baño de Rafael Sanzo y Vallarta, el montón, ahí venías que no cabes en el coche con el paquetototote. Ay, perdón la expresión, pero te acabas limpiando con los dedos, delgadito, guácala. No, prefiero comprar un papel más caro, que uses menos cuadritos y a la hora de la hora te sale mucho mejor y es mejor calidad. Entonces, chequen todo eso, o sea, perdón que sea tan clara a veces, pero es que hay que hablarnos con la verdad, las amas de casa y los señores también. ¿Cuál es nuestro deber, Claudia? Cuidar. Si tu marido es el proveedor, cuídale el dinero a tu marido, porque es para ti y para tus hijos. Si eres tú la proveedora, cuida con mayor razón el dinero, porque a ti te cuesta tu sudor estarlo ganando. Definitivamente, fíjate, y otro tip que viene aquí es que no vayas al súper cansado, porque luego cuando vas cansado, compras comida llena de azúcar y carbohidratos. Y además, también cuando estás enojado, la tendencia es comprar comida chatarra. Así que mejor váyanse tranquilos, véanlo como una salida diferente, pero sí tomar en cuenta esto. También hay que estar muy al pendiente de las ofertas que tienen por días. Muchas veces ya ven que los martes de tianguis o el miércoles de verduras, entonces muchas veces sí hay diferencia de precios entre esto y entre los precios normales. La recomendación, sinceramente, es que la fruta y la verdura la compremos en el mercado y lo que es latería, todo lo que es de limpieza y todo, sea en el supermercado. Siempre va a ser más barato el mercado para las frutas y verduras. También otra opción que ustedes tienen que tomar en cuenta es, yo les hablaba que si encontraron algún producto con descuento, por ejemplo, hablaba de la carne molida, y pueden elaborar un platillo y les queda una parte para poder elaborar otro, pues cocínenlo y congélenlo. Entonces, ¿qué van a tener? Ya preparada comida para dos o tres días y lo van sacando por porciones dependiendo de la familia. Y con el mismo gas, el mismo esfuerzo, el hora y la hora, estás ahorrando. Exacto. Pero son esos ahorros que no se notan. Y no dejen de echar a perder la fruta ni la verdura. Ustedes están checando constantemente su refrigerador y cuando vean que su fruta o su verdura ya se está empezando a deteriorar, pues ustedes pueden picarla y ponerla en el congelador y también darle otro uso para agua fresca. Blanquean para que no se eche a perder, para que no hagas cristales, le dan una blanqueada en agua hirviendo con sal, la ponen un minutito o dos, depende de la dureza, la sacan, la refrescan en agua fría, la dejan enfriar, la embolsan al vacío y se va al congelador. Al congelador y le pueden dar un tiempo mayor de vida, lo cual hace que reditúe su dinero porque entonces van a poder elaborar otros productos o frutas, verduras con la temporada. ¿Te quedas con nosotros? Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a contestar rapiditito. Dice Antonia, ¿me darían la receta de una salsa para lonches? Bueno, ¿qué lonches? Hay muchos lonches, pero una salsa buenísima que a mí me gusta es asar 4 o 5 jitomates con media cebolla y 4 dientes de ajo. Los asas muy bien, los vas a moler con un poquito del caldo de la carne que cosiste con sal, pimienta, chile chipotle y clavo de olor molido. Mueldes muy bien todo esto y luego vamos a freír esta salsita y le vas a completar con puré de tomate. Esto te deja una salsita para lonches bañados estilo gema. No es exactamente la salsa, pero te queda bastante sabrosita. Muy rica. Cebolla, ajo, jitomate y por supuesto chile chipotle. Con más puré de tomate y luego al final le pongo yo un toquecito de mostaza y un toquecito de crema. Vamos a un corte, regresamos con más. No se va. ¿Tú llegaste a ver la película de Blancanieves y los Siete Enanos? Claro que sí. Fíjate, esa película, ¿cómo? Ay, ya estamos al aire, 5.49, qué gusto saludarlos de nuevo. Bueno, pues nos dice Irma Encarnación, ¿me darían el nombre del detergente? Ay, pues sin querer, ya me escucharon ustedes cuál es el nombre del detergente. Es el de la película de esta princesita que se muere su mamá y el rey se casa con una bruja malvada y luego se come una manzana, le lleva una manzana envenenada y los siete enanitos. Ella es blanca, blanca como la nieve. Así se llama, señora. Más fácil, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga, Chihuahua? Agarre la onda, señora Irma. Hola, Marta Vega, voy a sustituir el requesón con el queso crema para una receta de pastel de queso. ¿Le pongo más o menos queso crema? No, señora, lo que indica la receta. Acuérdese que cuando sustituimos grasas, las grasas son mantequilla, manteca, margarina, aceite, yogurt, todo lo que tiene grasa, queso crema, etc., es la misma cantidad. Así que no hay ningún problema. Tereflores, después de que se caducó el aceite comestible, ¿se puede usar? Si tiene fecha de caducidad, por ejemplo, y tú lo abres y lo hueles y no huele a rancio, lo puedes utilizar. Ahora, ¿cuánto hace que se caducó? Sería importante porque por lo regular, al igual que los medicamentos, las compañías tienen por la Secretaría de Salubridad una regla. Obligación. Una obligación, gracias, Klaus, que tienen, bueno, explícaselos tú mejor. Tienen la necesidad. No, nada más de poner una fecha de caducidad. Una fecha de caducidad, claro que sí es de hacerle escaso, pero tres, cuatro meses en ciertos productos aguanta perfectamente. Yo te diría que si tienes un aceite que caducó hace dos años, pues no, ya tíralo, o sea, la realidad es que ya no te va a servir. Y luego te dice, te pregunta Estela, mi teléfono de cierta marca no lo tengo con plan. Cuando le pongo recarga de 50 pesos en la tarde me desaparecen. Ya fui al centro de esta marca, pero no me sube, no me supieron dar razón, que tal vez sea por el uso excesivo, me imagino que del WhatsApp. ¿Qué hacer en estos casos? Yo creo que lo principal es primero ir ahí a esa marca y decirles, dame las reglas del juego o de cómo se utiliza mi servicio. Teniendo ya esa información, aunque sea un plan de tarjeta, tienes que saber cuánto te va a costar, qué servicios tienes disponibles o cuánto te cobran, por ejemplo, por el servicio de internet o los servicios adicionales. Entonces, si te estás saliendo de este parámetro, de lo normal y tienes problemas, entonces ya tendrías que acudir a una autoridad, en este caso a Profeco, para que en Profeco pongas una reclamación. En Profeco se ponen quejas que tienen que ver con los servicios de telefonía celular y ahí con el documento que ellos ya previamente te habían dado, tú puedes pedir una aclaración porque ya estás viendo que ahí te incluye algo que no te están dando. Perfecto, pues ya está contestada. Y Lupita García, ojalá Lupita que nos estés escuchando, nos pedías el viernes las galletas de nuez que llevan azúcar glas y canela. Es muy sencilla la receta. Vamos a necesitar 225, una barrita de 225 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o a temperatura o pomada, que es blanda. La vamos a poner en la mesa de trabajo y vamos a poner también dos tazas de harina, cernida de preferencia. Un cuarto de taza de azúcar glas, también cernida, es muy importante. Y vamos a empezar a, con las escrepas o con palas o tenedores, sin tocarla con las manos, hacer esta técnica de sableado para que queden bolitas. Luego le ponemos una cucharada de vainilla y le vamos a incorporar una taza de nuez, nuez picadita. No me gusta la nuez tan molida porque desaparece. No es picadita para que tú sientas y la gente a la que se les regale sientan que están comiendo nuez. Y una de las cosas que yo les daba, que esta fue una idea que yo hice y me encantó, canela en rama, aproximadamente unos 10, 15 centímetros, trózala lo mejor que puedas en tu licuadora. Tú la trozas con tu mano y la vas a licuar, run, 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 hasta que te quede lo más pulverizada. Es muy diferente el sabor de una canela, incluso de muy buena calidad comprada en polvo, que la canela en rama recién molida porque acentúa mucho su sabor. Y entonces con la nuez le vas a incorporar esta canela molida perfectamente o lo más molida que puedas. Si te quedan hebritas largas, se las retiras y vas a acabar de incorporarla toda. La juntas con tu mano y vas a hacer bolitas. No lleva, no lleva polvo de hornear. De azúcar solamente lleva el cuarto de taza de azúcar glas. No lleva huevo, no te confundas. Solamente mantequilla, la barra de mantequilla de 225 gramos, las dos tazas de harina, el cuarto de taza de azúcar glas, la cucharada de vainilla y la taza de nuez, más la canela si las quieres también con sabor canela. Vas a incorporar todo, haces bolitas. Mucha gente las pasa antes de hornear por azúcar glas. A mí no me gusta. Lo dejo a tu libre albedrío. Si lo quieres hacer así, hazlo. Yo las acomodo en una charola. Pegaditas, no tampoco tan pegadas, pero sí pegaditas porque no van a crecer tanto. Tengo 180 grados centígrados o Celsius, que sería lo correcto decir, en un horno precalentado 15 minutos. Voy a hornear las galletas, las dejo 10, 12 minutos, las saco y cuando estén frías, las voy a espolvorear con azúcar glas porque si lo haces caliente, el azúcar glas se va a humedecer y se va a perder. Ahora, si lo que quieres es acentuar el sabor de la canela y el azúcar, entonces pones azúcar y canela, azúcar normal y canela, haces una mezcla y caliente la galleta, pero no tanto como para que se te desbarate, las dejas reposando y las bañas con esta mezcla de azúcar y canela. Y tienes una galleta que porque está caliente, sí se va a pegar el azúcar con la canela y como el azúcar estándar es más gruesa, sí se va a ver, no se va a derretir y la vas a sentir en boca. Esas dos opciones, galleta caliente con azúcar y canela, galleta fría, espolvoreada de azúcar glas con una coladera para que te queden muy bonitas, muy lisitas. Esas son las galletas que nos estabas pidiendo. Lupita, espero que nos estés escuchando. Pero, Klaus, y entonces estábamos con estos pasos y nos quedamos, bueno, en no dejar echar a perder nada, ni frutas, ni verduras, ni carne, ni pescados, porque fíjate que a veces compramos las cosas. Ahora, una pregunta que es muy importante hacerte tú que eres experta. A veces, y ya lo dijiste casi casi, pero lo vuelvo a repetir. Nos ponen, por ejemplo, el jitomate a cinco pesos. Si no lo vamos a hacer puré, como ya nos dijo Laurita, si no lo vamos a necesitar, se maduran así, o sea, no es una excelente calidad como la que compraríamos en un mercado, entonces hay que utilizarlo más rápido, porque entonces se va a ir a la basura, ¿dónde está el ahorro? Sí, todos los productos que te ponen en promoción por alguna razón están de oferta, y a veces son ofertas mal entendidas. Si te ponen la crema para cocinar al dos por uno, pues a lo mejor tú no ocupas dos litros de crema y compras una oferta que vas a terminar tirando a la basura, igual el jitomate o la verdura, la que esté de oferta. Compra únicamente lo necesario o ya vete preparada para decir, bueno, voy a llegar a la casa, voy a elaborar un puré, lo voy a congelar y lo voy a tener en conserva para poderlo utilizar para mis demás alimentos. El jitomate es uno de los alimentos que más utilizamos en la cocina y le podemos sacar mucho, ahora sí que mucho uso, y más cuando está tan caro que sube el kilo hasta 30 pesos y dices no es posible, que lo tengas que pagar tan caro porque pues para todo lo requieres. Es muy importante también aquí, y sí me gustaría comentarles, en algunas tiendas tienen tarjetas de puntos o tarjetas que tú eres cliente de ellos. Sí vale la pena, sí, si eres un cliente recurrente. Ah, yo no les entiendo esas cosas, yo nunca, no le entiendo. Mira, ahí valdría la pena si tú, por ejemplo, eres una persona organizada que manejas tus tarjetas, pues mejor pagar con la tarjeta de ahí del establecimiento, ¿por qué? Porque te va a dar puntos adicionales o dinero en efectivo. ¿Qué vas a hacer? Después de cierto tiempo que ellos te lo plantean, tú ya vas a poder utilizar ese dinero ahí mismo. Entonces sí podrías tener un beneficio al utilizarlo, pero no siempre. Mediano y largo plazo. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque si en un momento vamos a hacer compras con una tarjeta de crédito, pues que sea la del establecimiento. Pues ahí está, muchos consejos el día de hoy para ustedes, que compremos bien, que compremos sano y que compremos inteligentemente, porque es una diferencia abismal. Klaus, muchísimas gracias. Gracias, Leti. ¿Dónde podemos encontrarte? Miren, pues les dejo mi teléfono, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes en el treinta y tres treinta y tres seis nueve cinco nueve nueve nueve. ¿Seis nueve? Cinco nueve nueve nueve. Nueve nueve. Y nos preguntaban de la página donde pudiéramos encontrar las verduras, la lista de verduras y vegetales. Ah, esa, bueno, pues hay mucha información que les puede servir en Profeco. Como siempre, sí. Ahí métanse a la página www.profeco.gov.mx. Es una de las instituciones que más información tiene para los usuarios. Perfecto, pues ya lo escucharon de voz de la experta Claudia Elena Rivera Talamantes. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye.